La Secretaría de Educación tiene las facultades otorgadas por la Constitución para otorgar, no otorgar, inclusive revocar permisos que se hayan entregado a escuelas públicas, privadas y fundamentalmente el tema que usted me consulta tiene que ver con la educación superior. Hay facultades de la Secretaría para dar permisos de manera transitoria mientras se cumplen los requisitos para poder formalizar y hay permisos que se pueden revocar si no se cumplieron con los requisitos. En el caso de la escuela a la que usted hace referencia esta escuela nunca cumplió con los requisitos que se le hicieron aún así de manera indiferente, independiente, dio inicio a clases al parecer y presuntamente timó a algunos estudiantes por haberlos inscrito sin el permiso correspondiente, por lo tanto pusimos la denuncia para quien resulte responsable y de manera adicional habremos de dar seguimiento para apoyar a los alumnos que fueron de manera injusta inscritos.